Bienvenidos una vez más a Estilocracia. Aquí aprenderás que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los jeans son uno de los artículos de vestuario más comunes en el armario de un hombre. Pero como bien sabes, cuando visitas una tienda donde los venden, cada vez es más difícil elegirlos. Simplemente hay muchos cortes y tipos de pantalones de mezclilla. Parece que debería ser simple, pero encontrar jeans que encajen bien y no te hagan lucir mal, puede ser todo un desafío. Y lo es más, considerando que hay errores al usar esta prenda aparentemente inofensiva que simplemente te harán lucir fatal. Evita que tus vaqueros te hagan una mala jugada. Te presentamos los errores más comunes que debes evitar a toda costa al usar los jeans. Siempre es bueno hacer el ridículo cuando es intencionalmente. Pero, para evitar bochornos involuntarios, por favor presta atención. En el equipo de Estilocracia estamos seguros que nos lo vas a agradecer. 1. Usar jeans demasiado grandes o demasiado pequeños. Este es probablemente el mayor error que los hombres cometen con el denim. Si tus pantalones vaqueros son demasiado grandes, se hundirán y se verán pésimos. Y si tus jeans son demasiado pequeños, crearán bultos antiestéticos en zonas que se verán comprometedoras, además de agregarte peso visual. Al igual que con cualquier artículo de vestuario, pero especialmente con los jeans, es muy importante vestirte con tu talla real. No te compres unos pensando en que bajarás o subirás de peso. Si estás decidido a ello, entonces cómpratelos cuando hayas alcanzado tu meta. Y si no estás seguro de si un nuevo par de jeans tiene el ajuste adecuado, pórtalos en tu casa un par de horas antes de quitarle las etiquetas. Y observar cómo se ven después de que se aflojen un poco. Dependiendo de la calidad de la tela, esto puede variar muchísimo. Toma nota. 2. No ignores tu trasero. La mayoría de los hombres pensamos que a las chicas no les importa cómo se ven los pantalones por atrás. Ser realista, amigo estilócrata. La gente nos ve por atrás tanto como nos ven por delante. Asegúrate de revisar tu parte trasera, especialmente en la zona de los bolsillos. Intenta descubrir si los bolsillos se ven más arriba de donde deberían o más abajo. Si se ven juntos o separados. Y la ilusión que pretendes proyectar. Esto dependerá de la marca y el modelo que escojas. 3. Demasiado largos. Cuando los pantalones vaqueros arrastran al suelo, definitivamente resta importancia a la apariencia general y crea un aspecto descuidado. Especialmente a medida que envejecemos. En otras palabras, si tú ves a un chaval con la parte trasera de las piernas de sus jeans descuidadas y sucias por arrastrarlas, podrás verlo mal, pero seguramente lo disculparás. Pero si ves a un adulto así, francamente es imperdonable. Esta parte suele arrugarse mucho, ensuciarse más. Y cuando encima se arrastran, crea una apariencia francamente lastimosa. Evita la estilócrata. Simplemente cuidando la longitud de tus pantalones y llevándolos con el sastre si es necesario. Recuerda que todos los cuerpos son diferentes. No esperes que tus jeans te queden perfectos. Procura que tampoco sean demasiado cortos. Porque si no quieres que se vea la entrepierna, también se verán. 4. Traer los bolsillos demasiado llenos. Las bolsas de los jeans están hechas obviamente para guardar cosas. Pero estilócrata, ya no eres un niño, no abuses. Cierto, a nadie nos gusta traer mochilas. Pero entonces calcula lo que puedes cargar en tu día para no andar con los bolsillos abutados. Este es un error muy grande. No solo porque te verás extraño y te sentirás incómodo, sino porque a la larga deformará tus jeans. Antes de seguir, te invitamos a que le des clic a la campanita. Si este video te es de provecho, hazlo ahora. ¿Listo? Te lo agradecemos. Sigamos. 5. No usar el cinturón o usarlo mal. El cinturón es fundamental. Ya que, si el pantalón te queda algo grande, este lo sujetará evitando que se te caiga. No andes como cantinflas levantándote los pantalones cada 5 minutos. Usa un cinturón y procura que te apriete un poco, pero solo un poco, porque si lo ajustas demasiado, se formarán pliegues en tu pantalón y eso te hará ver muy, pero muy mal. Si no lo sabes, toma nota. El cinturón es un accesorio primordial masculino. Independientemente de si lo necesitas o no, siempre puede hacer que tu ropa casual suba de nivel y le da estructura y más goma a tu cuerpo. 6. Llevar los sucios. Aunque en un video anterior te hablábamos de cada cuándo se deben lavar los jeans y te sugerimos que no debes lavarlos tan seguido, esto no quiere decir que los debes llevar manchados. Esto tiene que ver con estilo y con higiene. No importa si tus jeans son los mejores y se te ven perfectos. Si están sucios, todo esto no sirve. 7. Estilócrata. Ahora que salgas a la calle, fíjate bien. Y una vez que descubres a alguien con jeans sucios, te darás cuenta que por más que lo intente, su apariencia queda estropeada. 8. Por supuesto que siempre te pudiste manchar durante el día. Cuando esto suceda, procura quitar la marcha de inmediato lo mejor que puedas, para que no tengas la necesidad de lucir sucio el resto del día. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Hasta la próxima.